hola amigos y amigas estamos en un nuevo video para el canal y volvemos con slendytubbies 2 de pero un cachito que ya vengo muy bien chicos ya resolví problemita y hoy como hice en el otro video que dije que en los comentarios este iba a ser una encuesta recontra básica este que dije que cual mapa y querían que juegue y termino y con un solo like o un voto como me gusta decirle gano custer reject facility bueno 25 papillas la parte que se llamará como siempre bueno ahora iniciamos por si WTF perdón chicos es que esta lloviendo aca es que esta lloviendo aca asi que daremos un solo jugador muy bien empezamos a correr tu 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 de mientras le doy a explicar una cosa ya podemos hacer encuestas ya que pude verificar y puedo hacer esto de verificar y ser y dicen que que puedes hacer encuestas hasta que tengas mil suscriptores pero eso es pero eso es falso o bueno quiero decir que es falso pero bueno puede ser otra forma de conseguir las encuestas la forma de conseguir de desbloquear la pestaña de comunidad verificando tu cuenta verificando tu cuenta el otro video este les voy a explicar pero bueno pero bueno en la encuesta que les hice este hice que el juego ibamos a jugar de nuevo de opción la la según un pequeño video de gacho alive así me pase cuando dije que ya entiame tenemos el slantytubbies y game dev tycoon y termino ganando con un 100% slantytubbies podremos hacer encuestas podremos hacer videos este canal esta evolucionando cada vez más esta evolucionando cada vez más y 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 tengan en cuenta que no voy a decir mi edad nunca al menos que soy un adolescente ahí sí pero bueno como mis como como mi voz suena como de chico este o sea soy un chico de edad desconocida no lo voy a decir mi edad obviamente podré hacer videos hasta que tenga hasta que sea viejo aunque aunque esté retirado se irá haciendo se irá haciendo videos papilla así así el modo de eso o este está en inglés f para por cierto el creador original es en youtube acá que dice eso youtube channel este así que vayan vayan a suscribirse y si llegan este ahí está el posto si llegan pueden suscribirse eh pero el mod está en el video de probando el mod de eso tuvo carita riéndose ahí está el link del juego porque el video no lo encontré creo que youtube se lo bajo no sé por qué bueno esto está complicado ay 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 bueno también traer también traer también traer trataré de traer de traer videos de mi de mi ps3 perdón es que me trago al hablar al hablar al hablar al hablar al hablar al hablar ah 5 papillas bueno el wifi no me anda por cierto estaba tratando de subir videos pero como traté de comentarle la calidad no pude porque mi teléfono es una patata una patata bueno vamos a hacer una partidita más en la en the blue room ahora sí soy libre ahora sí soy libre ahora sí soy libre suuuu 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 qué WTF WTF no pensé que eso pasaría creo que debe ser otra función que tiene el el eso ojo eso no lo mencioné no es que no quería mencionarlo ponerlo, solamente que recién lo voy a quise, bueno, acá termina el vídeo, otro vídeo cortito, pero el más cortito fue el de Gacha Life, que dije que me tomaría varios minutos hacerlo, porque como estaba haciendo en el otro vídeo, tú estabas pausando, y pausando, pausando, y pasa, pausando, tengo que cambiar la posición de los personajes, y bla bla bla, así termina el vídeo, y después se te, después trataré de subir más contenido seguido, perdón por mi inactividad, bueno, chao, chao, chaito.